Oye, cambiando de tema, ¿sabes quién reapareció? ¿Quién reapareció? Karina Yapor. Karina Yapor, es que nunca se ha ido, o sea, reapareció acá en México, ¿no? Exacto, porque Karina Yapor, para quienes no sepan, lleva años, esta chica del clan Trevi Andrade, lleva años como conductora de noticias en Univision en Houston. Ajá. Estuvo mucho tiempo, ¿te acuerdas? En Telemundo en El Paso. Sí, aquí. ¿Se acuerdan que yo un día conté ese chisme que fue exclusivo? Porque a mí alguien me contó, pues, que habían salido ella y su ex marido de la televisora porque habían tenido líos, porque habían tenido violencia. Violencia doméstica. Doméstica. Y entonces, después, ella se fue a Houston, pero a Univision. ¿Con el mismo marido? No, ya creo que es ex marido. Ya se divorció. Según yo, es ex marido. Total, de que se fue a Houston, Karina, y resulta y resalta, pues, que está haciendo algunas entrevistas vía Instagram. Yo siempre que vi a Karina Yapor en aquellos años cuando acusaba a Gloria y a Sergio de todo lo que aparentemente le hicieron y sacó su libro y todo, yo siempre vi que daba muy buenas entrevistas. O sea, era una chava que sí, a pesar de estar muy chiquita, se sabía expresar muy bien y sabía comunicarse muy bien. Entonces, no me sorprendió cuando dijeron, estudió ciencias de la comunicación después y luego se fue a trabajar a Estados Unidos y lo hace muy bien. Yo he visto algunos... Tiene años y años. Pero bien, ¿eh? Es buena. Entonces, ahora, ¿a quién crees que entrevistó? ¿A quién? A Yuridia Valenzuela. O sea, Yuri. A Yuridia. Ah, Yuri, ¿quién? Yuri, la mamá o la... Yuridia Valenzuela, pero Yuri, Yuri, Yuri. La güera. Yuri, la del escote de la ventana. La jarocha. ¡Ándale, la jarocha! No, Yuri, la sonora. Yuri de la sonora. No, no, no. Ok, ya entendimos, Yuri. Ya entendiste. Ya, ya, es clarísimo. Bueno, la entrevistó sobre su carrera, sobre su vida personal, pero fíjate que a mí me sorprendió mucho que Yuri le diera la entrevista, te voy a decir por qué. Ajá. Porque Yuri es muy amiga de Gloria. ¿A poco? Sí, 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 son muy amigas. Entonces, me hace rarísimo que haya entrevistado a Karina cuando todos saben. O sea, ¿pero quién entrevistó a quién? Karina. Karina, Yuri. Pues le pidió la entrevista y se la dio. Eso habla bien de Yuri, ¿no? Sí, obviamente. A mí se me hace que se han de conocer porque esta Karina es cristiana. Ah, es cristiana, Yuri, también. Ajá. Yo creo que por ahí se conocieron en algún evento, en algún templo, por ahí se conocieron, pero sí me extraña porque te digo que sí son muy amigas. Entonces, tú sabes que si tú le dices ahorita a Gloria Trevi y el nombre de Karina Yapor, te vomita Jesús. O sea. A Gloria Trevi. Sí. Es la más. Gloria alucina a Karina, ¿no? Finalmente fue la que nunca como que se alineó, ¿no? Con Gloria. Ya ves que todas ahí andan ya ahora como arreglándose con la demanda que le van a dar a la Chapoy. Entonces, ya las hizo de su lado, pero con Karina Yapor como que nunca. Pues como que nunca hubo un entendimiento, ¿no? No, no. Ahí hay todavía un problema. O sea. ¿Y qué pasó en la entrevista? ¿La viste? Pues te digo que contó más o menos ahí. Yo vi que contó esta Yuri sobre su relación. ¿Cómo divide los roles con su esposo? O sea, dice que es muy equitativo todo. O sea, el esposo se encarga de unas cosas, ella se encarga de otras. O sea, igualdad de género. Ok, pues súper entrevista. Y era parte de lo que comentaba. Mira, dice, ¿qué pasó con las chicas del clan Trevi Andrade? Nos dice Silvia. Pues algunas, este, hay unas que anuncian, una que anuncia, ¿no? ¿Quién es? Carla. Las hermanas. Carla de la Cuesta. Carla anuncia productos, ¿no? Este de yo me dio, yo me dio. De ejercicios, algo así, ¿no? Ajá, yo me dio. Y luego, ¿a quién es? Raquenel, María Raquenel. Pues ella siguió en Estados Unidos de actriz. ¿Eh? Va a ser un libro o algo así. Sí, y de actriz. Ha hecho teatro, ha hecho este, ¿cómo se llama? Telenovelas. Sí, telenovelas. Muy bonita, por cierto, María Raquenel, ¿eh? Muy bonita. Y luego estaba Marlene Calderón, que ella sí, quién sabe qué pasó con ella. La argentina. Ella, ella volvió a aparecer porque ella sí se alineó con Gloria, las chilenas también. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice una chava bien estudiada, nos dice Caro Ramírez. Oye, ¿habrá alguna que haya regresado con Sergio? Puede ser Sonia, ¿no? No, porque a Sergio le gustan chiquitas, ¿no? No, pues quién sabe, pero Sonia podría haber regresado porque Sonia era la que más hijos tenía de Sergio.